El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, dijo que un periodo extraordinario de sesiones podría tener lugar entre el 15 y 18 de enero, para integrar una lista de al menos 10 candidatos para ocupar el cargo de fiscal general de la República. Recordó que regresará a la Cámara de Senadores. Una terna y el Pleno deberá realizar la elección del primer fiscal general de la República por mayoría calificada, dijo. Te puede interesar, programa de AMLO para jóvenes recibirá más de 44.000 MDP en este periodo extraordinario de sesiones también. Se abordarían tres temas importantes que quedaron pendientes en el periodo ordinario de sesiones, entre ellos las modificaciones al Código Penal Federal en materia de flagrancia, la Ley de Confianza Ciudadana y modificaciones al Reglamento y la Ley Orgánica, que contienen disposiciones distintas de ampliación de comisiones. Monreal también informó que durante el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura, el Senado de la República realizó 37 sesiones, una de Congreso General, 33 ordinarias y tres solemnes. En conjunto representan 231 horas con 17 minutos de trabajo. Fue un periodo productivo, donde predominó el respeto y la cordura. Debo destacar que no hubo ni una toma de tribuna. Los senadores se expresaron libremente. Hay una actitud de respeto con todos los coordinadores y senadores y senadoras, señaló. Y se aprobaron tres ajustes a la Constitución. Justicia Guillermo Padrés aún no ha pagado la fianza política. Peritos de la Marina descartan atentado en accidente. En Puebla.